El Instituto Municipal de Arte y Cultura Ella es una académica transfronteriza con formación interdisciplinaria. Va desde una licenciatura en antropología social, una maestría en comunicaciones y un doctorado en sociología. Es cofundadora del Colegio de la Frontera Norte, evento acontecido en Tijuana en 1982, cuyos aportes en pro del conocimiento de la realidad social transfronteriza son incuestionables. La doctora Iglesias tiene 37 años de experiencia en estudios culturales en la frontera México-Estados Unidos, con énfasis en la identidad, género, artes y medios de comunicación, especialmente el cine. Una de las distinciones recientes de la doctora Iglesias es una beca que se basó o fue en lo que va del potencial de la creatividad como mecanismo para resistir la opresión y expresar la dignidad humana, así como en el papel de las artes en la reconfiguración del tejido social. Desarrolló el concepto de borderismo para comprender los diferentes significados de las experiencias y prácticas fronterizas. Es al menos autora de cinco libros, entre ellos, Hermosas flores de las maquiladoras y Emergencias, las artes visuales en Tijuana. 14 artículos en revistas académicas, 25 capítulos en libros arbitrados, 10 capítulos en catálogo de arte, por lo menos 25 artículos en revistas culturales. También coeditó dos libros. Sus publicaciones están tanto en inglés, español, francés, alemán e italiano. Además de su labor académica, la doctora tiene experiencia como productora de medios y curadora de arte. Ha sido guionista de varias series de televisión mexicanas que tratan temas fronterizos. Ha comisariado eventos de arte como Insight 2000, Mex Artes Berlín, Tijuana La Tercera Nación, Artes Plásticas en Secud Arco Tijuana Madrid, Tijuana Laboratorio de Postmodernidad, Tijuana Strange New World, Expresiones Fronterizas Mexicanas, Point of Entry, Back to Basics en 2017, y Frontiers, un festival de cine acantonado en Dornadez, si lo pronuncie bien, por supuesto. Y bueno, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría mucho, mucho que nos platique sobre su experiencia junto al doctor Bustamante en el inicio del Colegio de la Frontera Norte, además, por supuesto, del colegio en sí y de la obra del doctor en sí. Y me gustaría preguntarle, para iniciar, ¿cuál es la importancia o cuál es la importancia de los estudios del doctor Bustamante? Vaya, por supuesto, sentó precedentes en los estudios de migración o lo que hoy nosotros denominamos como estudios de migración, pero ¿por qué y cómo? Y también me gustaría preguntarle al mismo tiempo, a través de ellos, de los estudios de migración inaugurados de alguna manera por el doctor Bustamante, al menos en esta frontera, a través de ellos fue que se visibilizó y argumentó la importancia de fundar el colegio nacido como centro de estudios fronterizos del norte de México. Platíquenos, por favor, y adelante. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, José, por la invitación. Bueno, es que cuando hablamos de Jorge Bustamante, tenemos que hablar de la complejidad de una persona con muchas capas, ¿no? Con muchos perfiles, con muchas habilidades. Entonces, desde luego, como académico, Jorge Bustamante destaca en los estudios de migración. Y no solamente, digamos, en términos de una aportación al conocimiento de la importancia de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, sino que realmente fue el primero y pionero en desarrollar metodologías para la medición de los flujos migratorios, es cosa que es muy difícil porque, pues, como se trata, en su mayoría especialmente, él estaba interesado en conocer la migración indocumentada. Y con su carácter de ser indocumentado, pues, es muy difícil registrarlo, ¿no? Porque, pues, no tienes... Los únicos datos que existían eran los de detenciones por parte de la patrulla fronteriza. Entonces, ese dato, pues, es muy sesgado porque son los que detienen. Entonces, él, en esta creatividad infinita que lo caracterizaba y en esta ser un ser visionario, pues, desarrolló una metodología de medición de flujos migratorios. Entonces, se aplicó una metodología similar a la que usaban para medir el salmón, por ejemplo, que son poblaciones móviles, para aplicarla en la medición de las migraciones. Ya antes había desarrollado una metodología muy... Bien creativa, porque antes de 1994, la mayor parte del flujo migratorio indocumentado, si Estados Unidos, o una parte importante, no sé si estábamos hablando del 75, 80% de todo el flujo de migración indocumentada, si Estados Unidos pasaba por Tijuana y un porcentaje muy alto de esa migración pasaba por Cañón Zapata, antes de 1994. Entonces, él dijo, bueno, si pasan todos por aquí, contrató a un fotógrafo, a Roberto Córdoba, que se ponía siempre en un lugar a la misma hora y tomaba fotos y después esas fotos se ampliaban y en una cuadrícula medían y a partir de esas mediciones se podía estimar mucho más cercano a lo que eran los flujos migratorios, ¿no? Entonces, siempre fue muy creativo y se le conoce por su aporte en términos del análisis de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Pero además, digamos, de su carácter, entre otras cosas, porque él hizo proyectos de todo tipo, ¿no? Al colegio llegaban solicitudes para analizar una infinidad de fenómenos sobre la frontera. Entonces, aunque se distinguía en los estudios de inmigración, pues es una persona que hizo investigación en todos los campos. Su otro gran, digamos, capa, que es muy importante, es el de constructor de instituciones. Y quiero decir que es por la que se le conoce, es el Colegio de la Frontera Norte. Pero él participó, por ejemplo, cuando se fundó el SECUT, el SECUT, que además es 1982, un año emblemático especialmente para Tijuana, porque se crea el SECUT primero, el colegio y también la Universidad Iberoamericana. Son tres instituciones que traen un nuevo, que empuje para la cultura y la academia y acompañan a la UABC, que siempre ha estado, ¿no? Pero, digamos, tres instituciones que venían de fuera y que ayudan a construir todo este capital humano, cultural, académico de la región. Entonces, él, por ejemplo, a mí me tocó hacer un proyecto para hablar del desarrollo del SECUT desde su fundación al 2008, en términos de las exhibiciones, que es una de las áreas que trabajo, Artes Visuales, de todo lo que ha significado el SECUT en la construcción de trayectorias de artistas. Y entonces hice un análisis de todas las exhibiciones que el SECUT ha realizado desde el 2000 al 2008. Y en los documentos, pues, encontramos, me metí al archivo del SECUT, en que el doctor Jorge Bustamante jugó un papel central, porque una vez fundado el SECUT, por ejemplo, se dio a la Secretaría del Turismo. Y él fue una de las figuras claves para que el SECUT se convirtiera en la parte de la Secretaría de Educación Pública. No existía CONACULTA en ese entonces. Es decir, que él formó, fundó, imaginó y fundó el colegio, pero tuvo que ver con muchas otras instituciones, porque él participaba en los consejos de muchas instituciones. Y, por supuesto, en la lucha, digamos, política por apoyar el desarrollo de instituciones, no solo en Tijuana, sino a lo largo de la frontera. Entonces, digamos que, enfatizando ese otro perfil de constructor de instituciones, pues, su gran proyecto fue el Colegio de la Frontera Norte. Este proyecto surge, él se va a estudiar el doctorado en Sociología a Notre Dame. Y estando allá, que además entra en contacto con, tenemos que ponerlo en contexto, eran finales de los 60, inicios de los 70, estaba el movimiento chicano. Gran parte de sus compañeros de escuela fueron Gilberto Cárdenas, entre otros, que estaban estudiando también Sociología, interesados en la migración. Y él tiene, por un lado, esta visión que conoce los chicanos de una academia que sirve para cambiar la realidad de las personas. O sea, una academia comprometida con el cambio social, una academia comprometida con la justicia social. Entonces, influenciado por los chicanos, influenciado también por personalidades académicas, muchas de ellas chicanas, se da cuenta que en México hay una deficiencia en la producción de información sobre la frontera. Y que entonces, cuando se querían hacer tanto análisis de migración o de cualquier otro fenómeno de la frontera, se tenía que recurrir a los datos generados en Estados Unidos. O a los autores en Estados Unidos, que no eran necesariamente en ese entonces el campo de los estudios fronterizos, no estaba consolidado. No existía la palabra estudios fronterizos. Había gente que estudiaba migración, había gente que ya empezaba a estudiar maquiladoras, o dinámicas que caracterizaban a Tijuana, o a Ciudad Juárez, o a Nuevo Laredo, pero no había una visión articulada de que la frontera explica, que esa es la característica de los estudios fronterizos. Los estudios fronterizos no tienen que ver con estudiar fenómenos solamente específicos de la frontera, sino que la frontera explica estas dinámicas, ¿no? Entonces, al darse cuenta, Jorge Bustamante, de que dependíamos de esto, y que la academia de alguna manera reproducía esta relación de asimetría de poder entre norte y sur, dijo, no, pues hay que hacer algo. Regresa al Colegio de México, en la Ciudad de México, y él propone y funda el programa de estudios fronterizos dentro del Colegio de México. Entonces, ahí estaba, se rodeó de gente muy joven que estaba estudiando. Uno de ellos estaba estudiando, por ejemplo, maquiladora, y te estoy hablando de Jorge Carrillo, que ahora es mi esposo, y el que es ahora presidente del colegio, Alberto Hernández. Pero estaba también Francisco Malagamba, Amelia Malagamba, y ellos cuatro eran como el equipo que trabajaba con Jorge Bustamante dentro del Colegio de México. Estando en el Colegio de México, él dice, porque además él es de Chihuahua, venía también de haber analizado en Notre Dame, otro de los principios que guiaba su trabajo es, no, tenemos que de alguna manera contribuir a descentralizar la academia en México. Es decir, pues estaba creciendo el programa de estudios fronterizos en el Colegio de México, pero era como ridículo hacer estudios fronterizos desde la Ciudad de México, como tantas cosas que se hacían, ¿no? Pues se concentraba todo en la Ciudad de México. Entonces dijo, bueno, voy a proponer, primero originalmente me tocó hacer el proyecto sobre la historia de las sedes regionales del colegio. Entonces, por eso tuve hace unos años, junto con Jesús Montenegro, la oportunidad de estar hablando de estas cosas con Jorge Bustamante. Cosas que asumíamos, pero hicimos entrevistas, a ver, cuéntame, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo haces? ¿Quiénes se opusieron? ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas o académicas que te apoyaron? Y entonces él decide, no, esto tiene que salir. Inicialmente había pensado, bueno, pues ponemos una sede del Colegio de México, ¿no? Que se vaya para allá. Después se da cuenta que no, que tiene que ser una institución independiente, aunque tome como modelo académico la institución de mayor reconocimiento, que es el Colegio de México. Entonces decide, con el apoyo de los propios académicos del Colegio de México, entre ellos Mario Ojeda, ¿no? Y otros. También era una persona impresionante porque se vinculaba, no solo con académicos, ¿no? Estaba con los políticos, entonces con gobernadores de los estados, que todos ellos participan. Dice, no, tenemos que sacar los estudios fronterizos de la Ciudad de México y hacerlos, llevárnoslos a la frontera. Deciden hacer un proyecto de factibilidad, que es un proyecto que poca gente conoce, pero entre ellos coordinado por Jorge Carrillo y Alberto Hernández, bueno, no coordinado por Jorge Bustamante, pero ellos dos van al campo, van a todas las ciudades de la frontera mexicana y también a ciudades de Estados Unidos, que ese es parte también de su legado de haber estado con el universo académico en Estados Unidos y político. Y dicen, bueno, si tuviéramos que hacer una institución como queremos hacer, ¿qué ciudad es la más conveniente? Y en ese estudio de factibilidad, pues evidentemente todos decían, los de Juárez decían en Juárez, los de Nuevo Laredo, pues en Nuevo Laredo. Y Jorge Bustamante dijo, bueno, lo interesante es que siempre hay que hacer una segunda pregunta. Si no fuera en esta ciudad, ¿cuál sería la segunda? Y dijo, vamos a escoger la segunda, porque por default la primera va a ser, pues, mi ciudad, ¿no? Y así descubren que la sede, o sea, que la ciudad que tenía mayor potencial por muchos elementos, decía que hubiera capital humano, que tuviera acceso a un aeropuerto internacional para que la institución creciera a nivel institucional, tuvo mucha visión de pensar el Pacífico, o la importancia del Pacífico en términos también de voltear a ver a Asia, ¿no? Era importante. Así que después de ese estudio de factibilidad, se decidió primero empezar con la sede en Tijuana. Muy poco tiempo, o sea, no me queda claro en las entrevistas si desde que lo pensó iba a ser una institución que iba a cubrir la frontera, si tenías idea, o si otra figura clave en este desarrollo de la institución fue Guillermina Valdés Villalba. Guillermina era una figura, una persona que organizó a los pepenadores en Ciudad Juárez, era un perfil tan complejo como el de Bustamante en términos de que era una buena académica, era muy buena política, y tenía un compromiso social, ¿no? de organizar. Entonces ella formó el COMO, que era el Centro de Orientación a la Mujer Obrera. Tenía mucho capital político. Y Guillermina pesó, y pesó mucho en las opiniones y en la opinión de Bustamante a decirle, ¿sabes qué? Pues Ciudad Juárez es otro foco. Entonces, si el Colegio de la Frontera Norte, en ese entonces, cuando se funda, era el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, pues tiene que cubrir la geografía de la frontera. Y no sabemos en qué momento, pero dijeron, claro, el colegio no puede ser solo Tijuana. Tijuana se hará como la sede principal. Desde aquí operamos, pero tenemos que empezar a cubrir toda la frontera. Entonces, el mayor reto fue convencer, primero, a la academia, porque aunque hoy estamos por sentado, a nadie hay que explicarle qué son los Estudios Fronterizos. Estudios Fronterizos la gente entiende. Pero en aquel entonces era, ¿para qué? Entonces, su primera tarea fue explicarle, tanto a académicos, políticos, o gente, gente incluso de ONGs, de lo estratégico de entender la frontera para entender el futuro y el potencial del país. Y ese creo que fue uno de los gran legados y un legado que combina lo político con lo académico. Pensar, los estudios fronterizos, por lo menos en el caso de México, son estudios estratégicos, porque ahí funcionan en esta idea como de laboratorios del país. Ahí se está condensando, además, esta relación de dependencia, de interdependencia con Estados Unidos, ¿no? O sea, pues tenemos que entender al vecino y tenemos que entender cómo afecta la relación México-Estados Unidos y la particularidad de la frontera como un escenario que anticipa lo que va a pasar muy pronto en el resto del país. Y de hecho, pues una de las grandes debates que hay es que después, con NAFTA, lo que pasó es que se fronterizó el país, lo que era exclusivo de la frontera, pasó a ser parte de la realidad nacional. Entonces, fue visionario en términos de, primero, de darse cuenta, necesitamos generar una institución que ayude a generar información desde México, que nos dé una independencia académica para generar información fundamental para el diseño de políticas públicas en la frontera. Segundo, tenemos que formar, tenemos que contribuir a la formación de recursos humanos capaces de entender no solo la frontera, porque él decía, no vamos a estar formando en el colegio, y tú lo sabes bien como egresado, fronterólogos, él decía, no es solamente fronterólogos, sino que necesitamos, los fronterólogos es una de las muchas líneas en las que vamos a formar recursos humanos, pero con las maestrías y los doctorados queremos formar gente que entienda las particularidades de cada región, ¿no? De manera integral, porque de eso dependerá el desarrollo de cada una de estas regiones. Algunas de esas regiones podrán explicarse en su relación con la frontera, pero otras no. Entonces, entiende que el desarrollo regional tiene que darse en función de entender entidades, ¿no? Como entidades en el sentido no estricto administrativo, pero como unidades, unidades particulares que tienen una economía singular, una cultura singular, y que formas estas cuestiones de regiones en el país. Se dio, por supuesto, todo un debate ahí sobre que si la frontera es una región, y dice, no, la frontera son muchas regiones que tienen en común ser vecinas de Estados Unidos, pero hay que distinguir las peculiaridades de Tijuana, de San Diego, ¿no? De Tijuana-San Diego, de Ciudad Juárez-El Paso, de Los Dos Nogales, de Laredo y Nuevo Laredo, ¿no? O sea, que había que pensar en qué unifica a las ciudades de la frontera, pero también qué las distingue. Entonces, yo diría que Bustamante fue visionario y yo no sé, yo creo que no, porque en todas estas entrevistas que le estuvimos haciendo Jesús Montenegro y después pláticas, porque, digamos, una fue la entrevista formal, pero pues cada vez que había oportunidad le preguntaba, porque siempre hay dudas, a ver, cuéntame tal cosa. Y ahora que trabajo en el Departamento de Estudios Chicanos, por supuesto que me interesaba mucho entender las influencias, lo que pesó en él haberse formado en el doctorado en Estados Unidos, en un momento de efervescencia política de las comunidades mexico-americanas y en un movimiento político, como es el movimiento chicano. Y me sorprende porque no se ha explotado, no se ha escrito mucho sobre la importancia que tuvo esa experiencia de vida en él, en términos del diseño y visión que tuvo sobre esta institución. Porque esa es otra, él siempre nos dijo, no quiero hacer una institución que solo genere datos con lógicas o solo guiados por el interés, digamos, científico, que es muy válido, sino necesitamos producir con seriedad de ciencias sociales o las ciencias con las que se trabaja porque generalmente son ciencias sociales, la mayoría del colegio trabaja ciencias sociales, pero siempre pensando en que se genere información que sirva, que sirva rápidamente para diseño de políticas públicas, para que tenga un impacto en las regiones en las que estamos trabajando. Fue un hombre visionario y no le fue fácil. Hubo oposición, oposición académica, oposición política, de que esto surgiera, ¿no? Pero fue mayor su habilidad de negociar y revisando los documentos, Jesús Montenegro y yo encontrábamos, por ejemplo, detalles que se nos habían ido a la mayoría de los que habíamos trabajado, que invitó a todos los gobernadores, todos los gobernadores de los estados de la frontera estuvieron en la firma del acta del Centro de Estudios Fronterizos, ¿no? Es decir, él sabía cómo negociar, poner a los políticos, pero no depender de los políticos, ¿no? Invitar a los, a las, a las, a las grandes figuras académicas, pero no depender de ellos. Es decir, generar toda una red de apoyo, contactos en todas estas esferas y, y, y que entendieran que lo que estaba pensando no era cualquier cosa, estaba abriendo un, un, un campo de estudio que, que iba a ser como, como lo planeó estratégico para la nación y, pues, ahora el colegio es un referente, ¿no? Y, y ha formado a una cantidad impresionante de personas que no solamente son sus alumnos, Josué. Yo que entré desde joven como investigadora, pues, yo tenía 22 años. Yo no me había, yo no me había graduado de la licenciatura como lo mismo le pasó a los fundadores, los que estaban con él desde que estaban en el Colegio de México, ¿no? Que yo llegué a ser encuestadora allá en el Colegio de México con él. Era, gracias a la invitación de Jorge Carrillo, pero éramos jóvenes que estábamos aprendiendo, pero él sabía, quizás es otro de sus grandes dones, ver el, ver el potencial de la gente. Invitó a mucha gente que se estaba formando y él dijo, bueno, va a ser, si estoy formando una institución grande, va a ser difícil traer como a las vacas sagradas, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Va a ser difícil traer esta gente ya formada, sino que como, ahora lo veo como las escuelas que quieren cambiar la pedagogía tradicional, que es muy difícil que traigas a profesores tradicionales a que den clases en una escuela que lo que quiere ser es que sea una pedagogía totalmente diferente porque pues estás formado. Entonces, yo creo que el BIO es mejor traer joven que se vaya formando aquí, ¿no? No solo de estudiantes, sino que al principio éramos jóvenes como investigadores, ¿no? Cuando llega aquí también dijo, bueno, no solo voy a traer a gente de la Ciudad de México porque muchos de ellos estábamos con él en la Ciudad de México, ¿no? Uno más formalmente, te digo que yo empecé como encuestadora en un proyecto que tenía sobre uso del idioma y identidad nacional. Y bueno, ahí me dice, ¿quieres venirte como investigadora? Y yo al principio le dije que no y un codazo, así como, ¿cómo dices que no es la oportunidad de tu vida? Y después ahí voy con, ¿no? Doblando las manos, ay, ¿te sabes qué, doctor Bustamante? Pues siempre sí, sí me voy a ir para allá. Y le salió bien, el proyecto le salió bien porque hizo este grupo de jóvenes muy entusiastas, con mucha energía y con muchas ganas de innovar y de hacer cosas y esa fue otra, otra gran virtud de Bustamante. Su visión, su, su saber hacer redes, y tener cómplices, muchos cómplices en muchos niveles que lo ayudaran a construir la institución y tener un grupo amplio de jóvenes entusiastas que quisieran con él entrarle al sueño de pensar, sin límites, pensar, ¿qué quieres hacer? Pues esto, pues órale, ¿no? Y como todo estaba por hacerse, pues era una maravilla, ¿no? Una maravilla en términos de la libertad que le dio a tanta gente para hacer proyectos novedosos en todos los sentidos, ¿no? Teóricos, temáticos, metodológicos y así fue creciendo esta cosa chiquitita en Tijuana, con muchos de ellos, me acuerdo también, pues llegando, recién llega Jorge Bustamante y se instauran en septiembre, agosto, agosto de 1982 es cuando oficialmente se abre, ya veníamos todos, esta gente de la Ciudad de México, se mueve el programa del Colegio México para acá y se contrata a gente también joven de Tijuana, entre ellos Manuel Valenzuela, ¿no? Y Manuel Valenzuela y yo, pues no teníamos al principio oficina, estábamos en una mesita y luego nos fuimos ampliando y pues no, era increíble, increíble pensar en ese entonces. Yo creo que él tenía el sueño de hacer algo grande, pero es probable que no tuviera idea de qué tan grande y a lo mejor fue bueno que tuviera la idea de ser algo grande, pero que no se imaginara todo esto porque le hubiera dado pánico. Yo creo que los proyectos van surgiendo de manera así, muy orgánica, es decir, llego a este nivel, logro esto, pero no me paro ahí y este pie me permite ver el siguiente y el siguiente porque lo hizo de manera muy, muy, muy orgánica, ¿no? Creciendo, creciendo de manera estratégica, decir, fue creciendo como la necesidad de entender la frontera demandaba, nunca fue un elefante blanco que había que llenar, fue a la inversa, fue una institución que fue creciendo poco a poco y que ese crecimiento y esa consolidación te permitía, ok, al siguiente. Entonces, en el proyecto que hicimos sobre historias de las sedes regionales del colegio con Jesús Montenegro, así manejamos el proyecto, tres fases, los inicios que enfatizaban los retos de crear una institución, digamos, las sinergias, pero también las broncas de mucha gente que no quiere que crezcas o que no entiende qué es lo que estás haciendo, los inicios, la consolidación y la consolidación para nosotros fue en qué momento tú ya no explicas qué son los estudios fronterizos y en qué momento la gente ya no cuestiona tu existencia, sino que la sociedad en su conjunto acepta que eres parte del capital intelectual y cultural y social de la región y lo hicimos para cada una de las ciudades, ¿no? En qué momento Ciudad Juárez dice, ah, el colegio es, qué bueno que esté el colegio de la frontera norte aquí, o en Nuevo Laredo, qué bueno que el colegio está aquí y en cada ciudad pues esas negociaciones o esas tres fases y lo actual varían, aunque también hay como en toda institución momentos de retroceso o de crisis, ¿no? Momentos difíciles que te hacen volver a reinventarte para seguir adelante. Claro, doctora, y vaya, por supuesto, por supuesto que vamos a recordar al doctor Bustamante como un gran, gran académico, pero usted dijo algo que yo pienso que le va a, de por sí ya tiene un lugar en la historia, en la historia de la academia, pero pienso yo que al paso de, con el paso del tiempo a partir de ahora va a ser sobre todas las cosas reconocido y recordado justamente como usted lo acaba de cualificar como constructor de instituciones, porque vaya, 38 años de la fundación del colegio de la frontera norte y usted ya ha comentado que pues el colegio hoy es mucho más que estudios de migración, sin demeritar, por supuesto, a los estudios de migración, los estudios fronterizos, que es con lo que nace el colegio, hoy hablar del colegio es hablar de, de los, de aquello que va desde los estudios urbanos, estudios sobre religiones, geografía humana, políticas públicas, género, manejo del agua, estudios sociales, estudios culturales, identidades, patrimonios culturales, etnicidades, y vaya, pues el, el gran eje que atravesa todo esto, pues de nueva cuenta lo, lo mencionamos, pues es la frontera o los, los estudios fronterizos, como usted bien dice, probablemente el doctor no imaginó, no imaginó el, el, el tamaño que iba a adquirir el, el colegio, sin embargo, sin embargo, seguramente sí miró a futuro en lo que, en lo que pudiera ser, a partir de lo que nos está compartiendo, el, gracias a ese ejercicio que hicieron de hacer el estudio de viabilidad, de irse a, a las ciudades, a ver dónde sí, dónde no, bueno, cierto, escogieron Tijuana, y atinadamente escogieron Tijuana, para, para, para inaugurar el colegio, pero no dudo que las miras hayan sido en algún momento también tener presencia en toda la frontera, incluso en el centro del país, que vaya sin temor a, sin temor a equivocarme, pues el colegio, el colegio de la frontera norte es hoy por hoy, es el colegio con mayor infraestructura en el país, o de mayor, si no, si no es el que mayor infraestructura tiene, es uno de los que mayores infraestructura, equipo y alcances tiene en nuestro país, así es que muchas, muchas gracias, y doctora, para, para cerrar, me gustaría hacerle una pregunta, o más que pregunta, una invitación, a que nos comparta, y ahorita nos comentó una pequeña anécdota de, de cómo lo, la invitó el doctor a venirse a Tijuana, inicialmente le dijo que no, y bueno, recapacitó, dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí me voy, y vaya, pues hoy hablar de la doctora Norma Iglesias Prieto no es cualquier cosa aquí en esta frontera, y por supuesto, bueno, sabemos que usted empezó su carrera en el colegio, lo acaba de comentar, como, de hecho yo desconocía que había empezado como, como encuestadora y sin haberse titulado de la, de la licenciatura, cosa muy interesante, porque vaya, pues eso habla de, de la solidez de, 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 de la solidez de la trayectoria que construyó junto al doctor, y a través de, de lo que eventualmente sería el colegio de la frontera norte, vaya, pues hoy usted es una, una académica reconocidísima por los estudios transfronterizos, chicanos, y bueno, pues hoy su, su sede de, laboral está en San Diego State University, pero vaya, pues usted, el, su trayectoria de la misión en el, en el colegio. Algo que nos quisiera usted compartir, de, de sus andanzas en el colegio, sus experiencias personales con el doctor Bustamante, porque vaya, estamos acostumbrados a ver al doctor Bustamante como el gran académico, el gran constructor, pero por supuesto que también, este, tuvo ese lado humano que vaya, pues lo, lo hizo entrañable. Como usted bien dice, él sabía leer a la gente, sabía ver el potencial, y pues le gustaba, le gustaba dar oportunidades, y muchas veces incluso arriesgarse, y vaya, pues los resultados, pues han sido magníficos, ese ejemplo, pues usted que, que hoy nos acompaña aquí en el, aquí en esta, en esta, en esta que vaya. No, no era solo yo, digamos que, tenía, tenía muchas virtudes, y también nos enfrentábamos, no era todo color de rosa, digamos, como en cualquier relación de personas, pues hay discusiones, sobre todo en un mundo académico, tiene que haber, y tiene, y tiene que haber postulados, y, y, y tuvimos nuestros desencuentros, y siempre nos decía, pero era, era una persona, él tenía tanta seguridad, de quién era, y hacia dónde iba, que ninguno de nosotros, en ningún momento, nadie en el coleg, era, representaba, algún problema para él, al contrario, él veía, en toda la gente que invitaba a trabajar, que si tú salías adelante, el colegio salía adelante, ¿no? Entonces, eso, digamos, en términos de personalidad, es de aprender, y, digamos, que la gran lección que yo tengo es, yo, yo, yo quiero aprender como tú, y, y creo que te, adquirí el, ese, ese know-how, ese, ese cómo hacerlo, en tratar de ver el talento de la gente, y el potencial, y lo sé porque, ahora que trabajo en San Diego State, estudio, trabajo en el departamento de estudios chicano, mis estudiantes son primera generación universitaria, hijos de grandes, muchos de ellos indocumentados, o sus padres, que México no les dio una oportunidad, y que en Estados Unidos, por primera vez, están entrando a la universidad, y, y son milagros, son estudiantes milagros, si se hubieran quedado en México, probablemente no hubieran llegado a la universidad, pero también son milagros, porque en el sistema educativo en Estados Unidos, estaba todo hecho para que fracasen, y sean manos de obra barata, entonces, en ellos veo el potencial, ves esta capacidad, que no saben a la mejor teoría, no son sofisticados escribiendo, pero hay señas de que está, que hay que pulirlos tantitos, darle la oportunidad, y van para arriba, y eso lo aprendí de Jorge Bustamante, porque yo soy quien soy, gracias a esa oportunidad que me dio, entonces al principio, me invitaron como encuestadora, porque yo me quería ir a estudiar a Italia, entonces yo tenía que juntar dinero, y Jorge Carrillo me dijo, estaba coordinando el proyecto de campo con Alberto Hernández, y me dijeron, vente de encuestadora, y lo hice muy bien, entonces se lo comentaron a Jorge Bustamante, y Bustamante, cualquier señal, va para allá, entonces cuando él supo que estaba haciendo, mi trabajo de campo sobre mujeres obreras, porque era mi tesis, la flor más bella, la maquiladora, era mi tesis de maestría, de licenciatura, y lo vio y dijo, no, pues lo publicamos, o sea, era, todo le veía, cómo le sacamos jugo, pero para compartirte una, una anécdota que dice mucho de él, pero antes de estas dos cositas, él, la relación que establecía, sobre todo con este primer grupo, esta primer camada de gente que llegamos con él, era, como multifunciones, porque era tu jefe, era tu mentor, era tu profesor, pero era también tu amigo, tu colega, y tenía incluso hasta actitudes paternales, porque nos veía, veía jóvenes, ¿no? Entonces también se veía reflejado él, en estas cosas, entonces, pasaban por todas estas, todas estas funciones y estos roles, ¿no? Entonces, mil anécdotas que te puedo comentar, desde estar en cenas en su casa, y contarnos, porque tenía, tenía relaciones con políticos, intelectuales del mundo, o sea, que no te invite, invitar a Jesse Jackson, cuando era todo un figurón en Estados Unidos, lo invitar a cenar a su casa, y nos invitar a nosotros, y oíramos esto, ¿no? O grandes figuras intelectuales de, de México y del mundo, y que estuvieran sentados ahí, tú oyendo, es como, grandes lecciones, ya quisiéramos tener estos profesores, entonces, hay una infinidad de anécdotas, que cualquiera de los que hemos trabajado con, sobre todo en este momento tan orgánico, tan chiquito, tan familiar, pues aprendimos mucho, porque la cercanía de ser tan pocos y chiquitos, se prestaba para ese tipo de relaciones, pero, yo termino la licenciatura, sale, lo que fue mi tesis, se convierte en un libro del colegio, además súper exitoso, se tiran 30 mil ejemplares, y se venden, ahora está traducido al inglés, se usa como un libro de texto, pero, me dice Norman, pues, tienes que seguir estudiando, o sea, viene la maestría, y viene el doctorado, y, el colegio, el colegio te beca, a los primeros, esta camada, que no teníamos ni la maestría, ni el doctorado, el colegio te beca, para que sigas trabajando, entonces, acabamos de firmar un convenio con San Diego State, y yo fui la primera que hizo uso de ese convenio con San Diego State, para ir a estudiar la maestría, entonces, pues, las opciones eran múltiples, y, pues, pasé por muchas carreras que no me convencían, no formalmente, sino que fui a tomar algunos cursos para ver qué quería, y yo, antes de estar colaborando de encuestadora, y luego de investigadora en el colegio, había trabajado cuestiones de cine, haciendo un trabajito para un centro de estudios de cinematográficos en México, entonces, pasé por el departamento de telecomunicación y cine, y yo dije, no, pues, lo que yo quiero estudiar es cine, producción de radio, televisión, y combinarlo con la trayectoria académica, pero de medios, y yo regresé y le dije a Jorge Gustavante, ¿sabes qué, Jorge? Lo que, lo que se me antoja sería como estudiar producción de medios, yo pensé que me iba a decir, estás loca, esta es una institución académica, tienes que hacer esto, y mira, le brillaban los ojos, claro, y vas a fundar el departamento de comunicación, entonces, yo empecé a estudiar la maestría, estaba aprendiendo a hacer fotografía, a hacer televisión, escribir guiones, y meses después de que empecé, ya me dijo, a ver, estamos negociando con, con, con el Imer, y podemos usar hasta X número de horas, y ahora vamos a hacer radio, y contrátate locutores, y lo mismo hice yo que lo que él me hizo conmigo, pues, yo fui a la escuela a los que estaban los estudiantes de comunicación, muchos de ellos que estaban en el Ibero, y, y colaboré con Márgara de León, que también estaba ahí, vente, hacemos esto, buscamos locutores, productores de radio, mientras eran estudiantes, y empezamos a hacer un departamento que producía horas de radio, guiones para televisión, y Bustamante inmediatamente estaba negociando con Canal 11, hacer trabajos, y asesorar proyectos, así es, así era, le dabas una cosa chiquita, y él veía, pensaba lo grande, órale, en ninguna otra institución me hubieran dejado hacer esto, es decir, y después, bueno, ahora, doctorado, ¿qué quieres hacer? Y también te sentabas con él y decías, bueno, mira, ahorita están discutiendo lo que va a pasar con la Unión Europea, no existía la Unión Europea, pero el debate en Europa, a partir de que se va a entrar en vigor la Unión Europea, es qué va a pasar con las identidades nacionales y las identidades regionales, y cuál va a ser, digamos, las negociaciones entre lo local, lo culturalmente específico, y el sentido de pertenencia a la comunidad europea, y eso es lo que está pasando en Europa, en las cuestiones sobre programas, sobre comunicación, identidad, antropología visual, etcétera. Entonces, cuando le digo, me interesa irme para allá, entender esto, porque podríamos aplicarlo en un futuro, si se piensa en algo mucho más grande que el tratado libre comercio, una cosa mucho más integrada, pues esas van a ser grandes lecciones, y aquel, claro, vete para allá, y luego vienes y hacemos estos debates sobre las identidades, entidades y las identidades en contextos de grandes entidades más grandes, ¿no? Como era la comunidad europea. Un hombre visionario, una persona que confiaba en la gente, y te daba la oportunidad de crecer. Seguramente, algunos no salía como esperaban, pero la mayor parte de las veces cuando existe ese apoyo, y cuando existe esa visión de cómo usar, ¿no? Cómo se puede utilizar ese conocimiento, ese aprendizaje para ponerlo. Y de alguna manera, el hecho que esté yo trabajando en Estados Unidos, con población mexicana, ¿no? Aunque no soy experta en migración, la vida de mis estudiantes me ha llevado a que ahora dé clase sobre migración, pero más que dar clase sobre migración es recuperar el aspecto de la migración visto desde allá. Tiene que ver con estas lecciones. No nos podemos quedar analizando la frontera solo desde el lado mexicano. Si tú quieres tener un conocimiento más coherente, más amplio, más orgánico de lo que significa la vida fronteriza, la tienes que pensar de norte a sur, de sur a norte, de arriba para abajo, de abajo para arriba, en inglés, en español, en spanglish, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy tratando de hacer, es decir, romper mis propias fronteras disciplinarias. O sea, porque no, cuando me dicen, ¿cuál es tu disciplina? No puedo. O sea, tengo una formación en antropología social que me marca, como a él la sociología, pero pues él andaba leyendo, ah, los salmones, ah, tal cosa, pues, hubo el psicoanálisis, todo lo que esté a la mano, utilizar o para explicar. Y eso es, yo creo que de las lecciones. Y yo creo que nunca, nunca pensó jamás que el COLEF iba a ser un centro especializado en migración. Nunca lo vio así. Él sabía que la migración era un elemento central porque él lo hacía. Y como gran, como constructor de la institución iba a pesar, pero desde el principio, desde que se formó el CERNOMEX, él dijo, va a haber departamentos por áreas de conocimiento. En algunos coincidía con la disciplina, pero él tenía una visión transdisciplinar, de que era por áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, que era importante que se formaran estos como subgrupos, que dijeron, bueno, los que ponen atención a los eventos, a las dinámicas económicas. Y no había solo economistas. O los de las dinámicas sociales, entre ellas, la migración, pero mucho más. Lo mismo pasó cuando se pensó en estudios de género, ¿no? Es decir, que cruce todos los departamentos, o que se haga un departamento, etcétera. Creo que fue visionario. Y coherente con lo que pensaba. Hasta el último minuto, trabajando. No había nadie más, no había nadie que trabajara más que él. Trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y con mucho entusiasmo de lo que hacía. Por supuesto, sí, así recordamos al doctor Bustamante, como le contaba fuera de grabación. No tengo la fortuna, no tuve la fortuna de poder decir que yo era su amigo, él mi amigo. Este, vaya, no fue mi profesor en el aula, pero en alguna ocasión, pero en alguna ocasión, sí tuve oportunidad de intercambiar con él, dos, tres ideas, que pues sí, fueron fundamentales, resultaron fundamentales para dos o tres cosas que hoy como, pues como académico digo, y también como, bueno, como académico, pero también en mi faceta de funcionario público. Así es de que, sin lugar a dudas, un gran ser humano, un constructor de ideas, siempre abierto a hablar con quien lo necesitara, con quien le pidiera un consejo, una opinión, y pues más allá del académico, del amigo, para el caso de ustedes, sobre todo los que lo acompañaron a la construcción del COLEF, esa primera generación, esa primera camada de investigadores a los que usted se refiere, sin lugar a dudas, además, un imprescindible. Así es que doctora, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo, pero sobre todo sus experiencias. Gracias por la invitación, fue una oportunidad de hacerle saber a quien nos esté escuchando, la importancia que tuvo en la vida, no solo en la vida académica, de muchos de los que estamos en el colegio, o que estuvimos en el colegio. Sí, sin lugar a dudas. Porque es como la camiseta, yo ya no soy parte oficial del colegio, pero pues yo nunca me quito la camiseta, y ese es otro legado de Jorge Bustamante, tu compromiso con los estudios fronterizos y con la institución. Claro, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, a nosotros cuando, cuando, de recién ingreso en el colegio, precisamente nos decían eso, seguramente se van a ir de aquí, este, con la camiseta puesta, porque vaya, pues de alguna manera es el legado del colegio, pero también fue la forma de hacer las cosas de, del doctor, lo, lo envolvía a uno, lo entusiasmaba, lo entusiasmaba a grado tal, de que bueno, pues los que hemos pasado de una o de otra manera a través del colegio, pues traemos ese sello y, esa manera de ver las cosas, ¿no? el compromiso, la creatividad, la multidisciplina, la transdisciplina, así es de que, híjole, pues más, 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 más personas, más personas como el doctor Bustamante, como, como ustedes, los forjadores del colegio. Es que doctora, pues de nada cuenta, gracias, gracias por haber compartido con nosotros. Un placer. No, no, al contrario, el placer, el honor es de nosotros, gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, por supuesto, gracias a nombre de nuestra directora, la doctora Minerva Tapia, y también gracias a, a nuestro público, que sin lugar a dudas va a encontrar esto enriquecedor, y también que sirva, como, como una invitación a conocer, no solamente el colegio, sino el legado, del doctor Jorge Bustamante, que sin duda, pues no, no se va a perder. Hace mucho tiempo que llegó para quedarse, y sobre todo para seguir creciendo y construyendo. Muchas gracias doctora, y hasta la próxima. Saludos a Minerva de mi parte. Por supuesto, claro que sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.